Arrancar con el tema que te anticipábamos en el comienzo del programa, el acoso callejero y el relevamiento que se ha hecho al respecto a Mendoza, decíamos. Una campaña de Neuquén se viralizó y nos dio el puntapié para hablar y repasar qué es lo que ocurre en nuestra provincia. Esto es parte de la encuesta remitida al acoso callejero en la provincia de Mendoza. Encuesta realizada por el Observatorio de Mumalá, que indica que el 100% de las mujeres lo sufrió en alguna forma a lo largo de su vida. 15 años es la edad promedio en que son hostigadas. Muy baja la edad, ¿eh? Muy baja. Al 87% le silbaron, tiraron un beso, tocaron bocina o hicieron un comentario sobre su apariencia. 6 de cada 10 mujeres son insultadas o sufren de algún gesto vulgar. 5 de cada 10 mujeres fueron perseguidas por alguien. Remarquemos que los porcentajes son muy altos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? 3 de cada 10 les mostraron partes íntimas con intenciones sexuales. Al 37% le obstruyeron el paso intencionalmente. 19% se masturbaron frente a ellas. Y el 12% contó que fue atacada físicamente. Bueno. Bueno, ¿alguno de los datos de este relevamiento realizado por el Observatorio de Mumalá? Esto creo que estos números marcan muy bien y los datos que acabamos de dar creo que son muy interesantes porque mucha gente minimiza esto y dice, bueno, por un piropo. Por un piropo, tal cual. No, hay mucho más que un piropo. Y esto lo vamos a hablar con Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Mumalá. Bueno, como decía Rodi, los números son contundentes. Totalmente. Y en este dato de que las mujeres empezamos a sufrir acoso a los 15 años, en realidad las edades oscilan de entre los 5 a los 20 años cuando comenzamos a sufrir acoso callejero. Y algo muy particular de esta encuesta, nosotras en el territorio provincial realizamos 850 encuestas a adolescentes de 13 años hasta 70 años. Y muchas de las mujeres adultas, cuando le preguntábamos si habían sufrido acoso callejero, primero nos decían que no, pero cuando empezábamos a comentar cada una de las situaciones, empezaban a visibilizar que sí. Entonces volvíamos nuevamente a la primera pregunta de que si en algún momento sufriste o no acoso callejero. Por ahí, la palabra acoso callejero nos cuesta aún asumirla, que la hemos transitado, pero cuando empezamos a enumerar cada una de las situaciones, que atravesamos las mujeres, ahí sí empezamos a caer en la cuenta de que efectivamente hemos sufrido acoso callejero. Mira, yo antes de arrancar el programa le contaba acá a mis compañeros de una situación particular que viví en la calle cuando era chica, tipo 10, 11 años, que en ese momento no la registré, la registré como algo malo, pero ni siquiera fui a contársela a nadie, siempre la guardé, no la olvido, digo, hasta el día de hoy, y coincide con lo que estás relatando. Totalmente. Y también es esta sensación de sentirnos un poco culpables de haber generado esta situación. Digo, indudablemente cuando hablamos de acoso callejero nos remite a nuestras infancias. Una situación por la que transité fue a los 7 años que un compañero se me tirara encima, recuerdo haber llegado a mi casa temblando, y producto de esto me cambiaron de turno en la escuela. Digo, ¿cómo impactan nuestras vidas cotidianas? Pero claro, decíamos también antes de comenzar el programa, cuando veíamos las cifras, que indudablemente hay mucho más pedofilia de lo que nos imaginamos, porque las edades son muy bajas. Si estás hablando un promedio de 15, te tenés que ir por lo menos 5, 6, 7 años para abajo, y otros 5, 6, 7 para arriba, ¿no? Tal cual. Estamos con edades muy bajas, estamos hablando de niñas y adolescentes. Tal cual, y entonces en esto recae la importancia, ¿no?, de poder hablarnos de nuestras familias, poder hablarnos en los colegios, la importancia de la ESI, ¿no?, para que no pasen estas situaciones de que las guardamos y que las manifestamos cuando empezamos a tomar conciencia. En realidad es importante poder trabajar en las infancias para la detección, que es sumamente importante. Y recordemos que nuestra provincia forma parte del Código de Contravenciones, el acoso casejero. Entonces la importancia de que si estas situaciones se dan en un colectivo, siempre a determinada hora o a la salida de determinada institución educativa, de que es como un poco más fácil poder caer en quién es la persona que está ejerciendo acoso para que se pueda hacer la efectiva denuncia. ¿Debe denunciar la víctima o puede hacerlo una tercera persona? Pues en el caso de las niñas y los adolescentes, ¿puede denunciar una tercera persona esto? Una docente que cuatro o cinco de sus estudiantes le han manifestado haber sufrido una situación de acoso, puede denunciar. Pero suponete, voy en el micro y todas las tardes hago el mismo recorrido y hay una persona que con diferentes jóvenes hace lo mismo continuamente. ¿Yo puedo denunciar a esa persona o qué necesito? Sí, se puede denunciar una tercera persona en esta situación y lo importante es esto, poder registrar quién fue la persona que está cometiendo la situación de acoso. Ahora en los colectivos es muy sencillo dado que prácticamente todas las unidades tienen cámaras, entonces si detectamos que siempre en el colectivo a las seis de la tarde hay una persona que acosa, es mucho más sencillo poder identificarla porque los colectivos llevan cámaras. Creo que uno de los primeros que hacen este tipo de casos es tratar de buscar a alguien a quien aferrarse, una señora que esté sentada en algún lugar, acercarse para no sentirse como sola ni tan vulnerada, porque a veces cuando son tan chicas no tienen ese poder de reacción. En realidad la gran mayoría de las mujeres nos sentimos completamente paralizadas frente a esta situación, entonces ni siquiera es que llegamos a pedir ayuda o muchas veces si nos pasa en el colectivo, en el taxi, tendemos a bajarnos y nos exponemos a otras situaciones de riesgo, pero preferimos bajarnos y poder cortar con esa situación antes de enfrentarla. Un 37% de las mujeres encuestadas han decidido enfrentar la situación, ya sea solas o acompañadas pidiéndole ayuda a una tercera persona. Lucina, ¿recordás qué es lo que estipula nuestro código contravencional para el acosador callejero? Lo que estipula es una sanción económica, mínima, una multa. Sí, estamos en conocimiento que se están viendo algunas otras alternativas también para que este varón, no solamente desde la sanción económica, sino que empiece a reaprenderse en su condición de masculinidad hegemónica, para evitar estas situaciones de acoso, porque muchas veces pagando la multa, que aparte no es que sea demasiado elevada, no recambia esa actitud, les resulta sumamente insignificante. Entonces, que puedas realizar talleres para reaprenderse en su rol masculino, es como uno de los caminos que nos parece sumamente viable para empezar a cortar con estas situaciones. ¿La vergüenza social funciona? Digo, si la mujer grita en el micro y el hombre queda expuesto, ¿ese papelón, esa vergüenza funciona para que la próxima vez lo piense dos veces? En realidad no tenemos registro de que esta situación cambia. Por ahí cambia el contexto en donde lo hace, tal vez no en la zona que frecuentaba las situaciones de acoso, pero sí en otros ámbitos lo hace. Bueno, me quedo con lo que señalabas al principio, que es importante la educación sexual integral, que siempre en este programa decimos, no remite solo a la sexualidad, sino a todo lo que tiene que ver con la vida y el cuerpo de la persona. Totalmente. La ESI, nosotros somos desde Mumalá unas fuertes militantes y promotoras de la ESI, porque creemos que es lo que genera la multiplicidad de cambios y además desde pequeños y pequeñas empezar a apropiarnos de buenos hábitos y de nuestros derechos para que estemos en una sociedad un poquito más inclusiva cada día. Sí, totalmente. Uno trata de buscar muchas alternativas. Estos señores no deberían existir, claramente, ¿no? Pero lamentablemente están. Entonces allí viene la educación sexual integral, ¿no? Como parte de una manera de proteger. Sí, en realidad de empezar a prevenir... Porque vos decís, el foco está en ese hombre que acosa. Digo, está ahí, ahí. Y, pero ¿cómo atacás? ¿Cómo vas ahí al hueso? En realidad la ESI siempre es una inversión a largo plazo, ¿no? Porque estamos trabajando con nuestros niños y con nuestros adolescentes para que no reproduzcan esta masculinidad hegemónica, pero también hay que ir con políticas bien específicas hacia este grupo de varones que son los acosadores. Lo que decías recién, estos talleres obligatorios para que reaprendan. Y además esto, muchas veces se da que los varones actúan en esta situación de acoso cuando están en esta cuestión de cofradía y de que son varios. Muchas veces en lo individual pocos se atreven al acoso. Más que nada el chitar y gritar y decir groserías, tal vez cuando transitamos las calles o en el colectivo. Sí actúan de manera más individual cuando nos siguen, cuando muestran los genitales y demás. ¿Y esta modificación en el código contravencional se tiene en corto plazo? ¿Tienen más noticias sobre eso? La verdad que no tenemos más noticias. Sabemos de que se estaba pensando... Había una intención. Estaba esta intención de empezar a trabajar con los espacios de masculinidades para que esto sea revierto. En los países más desarrollados, tipo Italia, España, esto está muy avanzado. Entiendo que hay multas muy altas, que hay penas muy fuertes y que la distancia en la calle se nota. Distinto a los países latinoamericanos, donde es más común que a la mujer sea acosada en la calle. Y lo que pasa es que también tiene que ver con una cuestión cultural que hemos aprendido. Políticas. Y de también... Pero son políticas, diga. Y de minimizar claramente las situaciones de acoso con esto de es un piropo. Y por ahí esto. Muchas veces hasta las mismas mujeres hemos invisibilizado esta situación. Cuando no es un halago... Aunque me digas que estoy bonita, si yo no te presto consentimiento para que lo hagas... No debes hacerlo. No debes hacerlo. Bueno, tenés razón en lo que decís. Aún las que tenemos hijas adolescentes, seguimos haciendo en la casa algo que tal vez no deberíamos. Pero lo hacemos por una cuestión de cuidado. Decirle no salgas vestida así. A ver, debería mi hija poder salir como quiere, sin correr ningún riesgo de ser acosada, silbada, perseguida. Pero la realidad es que esto todavía sigue existiendo y es al menos la única forma que uno encuentra de cuidarlas un poco. Totalmente. Y forma parte de las estrategias que las mujeres montamos. El 68% de las mujeres que encuestamos planteó esto, que modifica la forma en la que se viste para transitar la calle. Y el 70% que cruza de vereda o que cambia su ruta cotidiana para no pasar por aquellos espacios donde sabe de qué es acosada. Entonces digo, esto de estar pensando todo el tiempo qué modificación vamos a hacer en esta vida cotidiana, esta carga mental que nos representa, para no sufrir situaciones de acoso, cuando en realidad nosotras debiésemos de transitar la calle libre, como cualquier otra persona, sin pensar en el obstáculo del acoso. ¿Dónde se hacen las denuncias, Lucina, por acoso? Las denuncias por acoso se pueden hacer en las mismas unidades fiscales. Se acercan, al ser una contravención, pasan a esa órbita y no a la órbita judicial, pero se puede hacer en las unidades fiscales. Gracias por haber venido. La verdad que el tema da para hablar largo y tendido y sumarle otras cifras también, ¿no? Porque la verdad que el tema femicidio sigue siendo un tema duro y preocupante y complejo, que no bajan y la verdad que es muy preocupante. Totalmente. Los femicidios son la manifestación más extrema de la violencia machista, pero que sin lugar a dudas, cuando naturalizamos las situaciones como el acoso, la violencia simbólica, la violencia psicológica, van agudizándose y lamentablemente después terminamos con estas cifras tan tristes como las cantidades de femicidios. Gracias, Lucina. A ustedes, chicos. Un gusto, como siempre.